Tenemos a la consejera electoral, Alma Alonso, que nos tiene, nos tiene información, Alma, muy relevante en el ámbito electoral. Alma, buenos días. Muy buenos días, Albertico. Muchas gracias por el espacio. Saludo con mucho gusto al auditorio de Caborque y sus alrededores. Nos tienes información muy importante. Coméntanos. Sí, mira, pues ahorita ya para que se entere la ciudadanía de Sonora, ya ahora sí que en pleno proceso electoral, nosotros ya iniciamos el proceso electoral el 8 de septiembre y estamos en preparativos de varios temas. Y en los temas que tienen que ver con derechos humanos y que puede estar enterada la ciudadanía, porque además hay que hacerlos partícipes, por supuesto. Este se refiere a, hace unos 15 días aprobamos en Consejo General un protocolo para llevar a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada a las personas pertenecientes a las comunidades indígenas sobre el mecanismo para definir la paridad de género en la regiduría étnica. Para poner un poquito en contexto al auditorio y también, por supuesto, para invitar a las etnias que se encuentran en Caborca, que son los tonos, y los alrededores, ¿no? Porque hay tonos también en Sonohita, en Altar y en Peñasco. Este tema obedece a que en nuestra legislación, en la Constitución Federal y por supuesto en la de Sonora, existe una figura que se llama regiduría étnica. Las leyes les otorgan a las personas que están asentadas en ciertos municipios a tener una representación en los ayuntamientos. A través de esa figura que es la regiduría étnica, pues ellos tienen voz y tienen, expresan sus necesidades y pues a través de ellos es que se gestionan también todos sus, pues como te decía, sus necesidades. Entonces, en Sonora es la única legislación a nivel nacional que tiene establecida la regiduría étnica. Es decir, este derecho está en todo el país, pero Sonora lo tiene legislado con un procedimiento específico en la designación a partir del año 2006. Entonces, te comparto que en el Estado tenemos nueve etnias reconocidas con asentamientos en 20 municipios. Pero la legislación es omisa y hay un vacío en la manera en la cual se va a definir qué género le toca a cada municipio. ¿Cómo van a estar representados los géneros alrededor de esos 20 municipios en el Estado? Entonces, nosotros le estamos proponiendo a la CERNIA una pregunta muy específica en la consulta, que es, ¿qué les parece el mecanismo relativo a la insaculación? Es decir, un sorteo donde definamos el género y el municipio. De manera que cuando empiece este procedimiento, que empieza en enero ya, en 2024, nosotros ya les definiríamos, ¿sabes qué? De Caborca, te toca hombre, te toca mujer, altar, te toca hombre, te toca mujer. De manera que queden, Alberto, 10 mujeres y 10 hombres en todo Sonora de regidores étnicos. ¿Y en enero se definiría? En enero inicia el proceso. Proviene, no emana de los partidos. Cuarta sede, que es el 29 de noviembre. El 29 de noviembre, a la una de la tarde, en el auditorio de la Casa de la Cultura, en calle 11, número 225 de la Colonia Centro, estaremos llevando a cabo la consulta previa, libre e informada a las personas pertenecientes, en este caso a las comunidades que están en Caborca, San Luis Río Colorado, Peñasco, Sonohita, Altar, y también sumamos a una etnia recién reconocida con asentamiento de Nogales, que son los Apaches Lipan. En San Luis vendrían a Caborca los Cúcapá, que están aceptados en San Luis, y respecto de los Tónocos, como te dije, están aceptados en Sonohita, Peñasco, Altar y Caborca. Entonces, esas etnias, nosotros ya los convocamos. Estuvimos la semana pasada, parte del personal del instituto, en todas estas comunidades, Alberto, colocando en áreas públicas la convocatoria para que asistan a esta consulta. Misma convocatoria que también ya fue traducida a la lengua, y pues ahorita parte de esta difusión en medios, que te agradezco el espacio, es la etapa informativa la que estamos ahorita viviendo. Entonces, esta difusión es también para invitarlos, para hacerles del conocimiento, pues que estamos trabajando en el instituto, en pro de los derechos humanos de las mujeres que pertenecen a las etnias en Sonora. Y te comparto también que es un proceso, pues, revestido de legalidad y de transparencia, porque nos están acompañando en esta consulta personal de la Comisión de Derechos Humanos, del CEDIS, del INPI y otras autoridades, para estar pendientes, sobre todo, de cuestiones de transparencia y derechos humanos. Pero también estamos invitando a la ciudadanía en general a que acudan a la consulta en calidad de observadores. Hay una convocatoria para la ciudadanía también abierta que está en la página del instituto, www.iesonora.org.mx, donde se les invita a que participen, pues, observando la consulta. Y los requisitos son mínimos, es tener la credencial para votar, llevar a cabo un registro, que ahí está el formato en la página, y llevar a cabo un curso en línea, pues, muy básico, ¿no? Y con eso se acredita, y pueden ir toda la ciudadanía a estar presentes, repito, ahí en Caborca, en el auditorio de la Casa de la Cultura. ¿Estamos hablando un mes más, Alma? Exactamente, exactamente, en un mes más, el día 29 de noviembre a la una de la tarde, sería la consulta. Yo lo que, hasta ahorita donde tenemos ya el corte, ya están notificadas todas las CERNES, ya los todos nos saben de la consulta. Y, pues, esperemos que nos acompañen y atendemos nosotros como Consejo General hasta el día 11 de diciembre, para, con base en los resultados que se emitan en la consulta, determinar cuál sería el mecanismo para llegar a la paridad en la regiduría étnica. O sea, proceso histórico en Sonora, porque nunca se ha hecho una consulta, y proceso histórico también, donde estamos fomentando la participación política de las mujeres de las CERNES. Te comparto que a partir de 2006 que se implementó esta figura en Sonora, pues, nunca ha sido paritaria, no siempre han sido mayores los cargos de hombres en la regiduría étnica que de mujeres. Entonces, ahorita nada más tenemos 12 hombres y 7 mujeres, como te decía, por ese vacío que está ahí en la ley. Entonces, nosotros estamos obligados a garantizar los derechos humanos de las mujeres. Y sobre todo, las mujeres históricamente hemos vivido un proceso de vulneración, ¿no?, de discriminación en nuestros derechos políticos. Pero las mujeres de las CERNES atraviesan una doble vulneración porque viven una interseccionalidad, es decir, son doblemente vulneradas por ser mujeres y por ser mujeres de las CERNES. Entonces, pues, ese es el tema, Alberto. Muy bien, pues, vamos a estar muy pendientes. Entonces, yo creo que antes del 29 pudiéramos echar otra platicada que nos pegue una recordada y el 29, pues, estar muy pendientes de lo que suceda en esta consulta y en el auditorio de la Casa de la Cultura. Pero, por supuesto que vamos a estar de la mano con ustedes antes del 29. Y te agradezco nuevamente para, pues, para que la gente acuda, ¿no?, para que acudan los todos, ¿no?, para que igual quien se quiera registrar como observador o observadora pueden acudir. Perfecto. Alma Alonso, consejera electoral, muchísimas gracias por esta información y por tomarnos la llamada. No, gracias a ustedes. Saludos al auditorio. Gracias. Hasta luego.